a mis amores bienvenidos a esta comparación de perfume estoy terminando de sacar el perfume ya tengo aquí uno de ellos voy a sacar el otro con el que lo vamos a comparar bueno entramos en la línea de los city giorgio armani el perfume si lo de parfum era un perfume que yo tenía muchísimas ganas de tener y después de tener el primer sí o de parfum pues resulta que sigo conociendo descubriendo después de conocer el perfume si intense del año 2021 pues he descubierto el si intense que corresponde al año 2014 este de aquí y bueno pues sigues descubriendo un mundo de aromas el cual desde luego es muy especial el mundo de la elegancia diría yo pero si es verdad y soy y comprendo perfectamente que algunos perfumes de sí no son del gusto de todo el mundo de acuerdo sobre todo porque los perfumes de sí es más o menos lo que casi siempre he escuchado en la gente que no les gusta que ese fondo de ambroxan ya cuando llegas al corazón fondo del perfume es lo que hace que algunas personas no lo toleren demasiado y aunque para mí es una línea de perfumes muy elegante a todo el mundo no le gusta vale por eso es importante que siempre probéis vosotros mismos los perfumes bueno vamos a comparar tenemos aquí el perfume sí o de parfum que fue creado en el año 2013 y luego tenemos si la versión intensa y intensa del año 2014 bien que viene así todo en negro de acuerdo ya sabéis que es distinto a la versión del año 2021 dos perfumes en los que vamos a ver cuáles son sus ligeras diferencias y a saber cuál nos gusta más o no de acuerdo bien mayor duración el sí intense mayor intensidad el sí intense lógicamente aquí sí que nos encontramos un perfume que es más intenso y con mejor duración aún así os digo que los perfumes de sí en mí tienen bastante buena duración se nota la calidad pero esto es cuestión de que lo probéis en cada uno también os digo este sí intense está entre medias en duración de el sí o de parfum y el nuevo sí intense 2021 sé que con tanto esto os puede hacer un lío de acuerdo pero diríamos que si pusiéramos los tres en la mitad de en medio de ellos dos estaría el de color negro porque tiene una intensidad ni es tanta como el nuevo ni tan baja o medianamente como este de acuerdo es un poquito lío espero no hacerlo porque es que cuando hablamos del mismo perfume es un jaleo bien vamos con sus notas para mí estos dos perfumes son muy elegantes veréis cuando crearon en el año 2013 sí o de parfum nos crean un perfume que tiene sobre todo un cuerpo floral en el que juegan con la flor de mayo la rosa de mayo que es una rosa ligera delicada frágil con toquecitos de fresia un tipo de flor también muy agradable con un ligero toquecito acarcado para acompañarlo de un modo y darle una personalidad especial la aromatizan con casis y pachulí y de fondo nos ponen la vainilla madera y ambroxam el conjunto es un elegante floral con toques aromáticos que es muy bonito delicado y femenino con una personalidad especial porque ha sido una manera muy especial de darle personalidad a estos tonos florales y yo que no soy mucho de rosa tengo que decir que el perfume sí de giorgio armani es un perfume que me tenía enamorada desde que lo probé y tenerlo en físico o en botella normal viene a ser una alegría porque me resulta un perfume muy bueno al año siguiente 2014 nos presentan el sí intense en tonos negros en este caso nos vamos igualmente a la flor de mayo flor de mayo acompañada de fresia con un toquecito fresco de neroli esta flor blanca fresquita aromática que da otras nuevas sensaciones a esa rosa pero cuidado que aquí esta intensidad viene con un tono frutal de las grosellas mandarina y endulzado con vainilla que pasa que el primer sí tiene más conjunto floral aromático y aquí en este perfume ya desde salida tenemos conjunto floral con un toque frutal y esta diferencia de las grosellas en el olfato hace que sea una diferencia notable y que tengas este conjunto de rosa y flores con un toquecito dulce frutal que es muy interesante y ya crea una diferencia con el anterior sí también nos lo aromatizan como con casis a brótalo y pachulí ligeras diferencias pero eso hace por un lado que tenga esa misma alma elegante del primer sí con un toque ligeramente frutal dulce aromatizado y a su manera también tiene ese fondo de ambroxam que por eso en estos perfumes lo importante es que cuando los probamos no nos quedemos solo que en el inicio del perfume sino que veamos cómo es de principio a fin porque aunque el ambroxam las maderas e incluso la resina del aceite de pachulí nos ayuda a que este perfume siendo floral perdure en la piel aún así también le da ese aroma en la piel y es importante lo digo porque a no todo el mundo le gusta y no quiero que nos hagamos expectativas falsas de acuerdo yo lo digo todo entonces en este sentido tenemos dos perfumes que juegan con esa baza de flores aromatizadas de acuerdo rosa acompañada de flores y aromatizada pero la diferencia está clara no solo la intensidad de acuerdo sino que aquí es un floral aromático y aquí tenemos un floral con toques frutales aromático y aquí la diferencia olfativamente tiene diferencias de acuerdo por lo cual si tienes uno puedes tener el otro perfectamente y dependiendo de tu estado emocional o de tus apetencias te pones uno u otro los dos perfumes siguen siendo elegantes incluso formales yo creo que tanto uno como otro son perfumes para cualquier época del año no tienen ni tonos cítricos como para que sean más de primavera verano ni tonos especialmente pesados o demasiado dulces o demasiadas maderas o demasiado ámbar como para que sea de otoño invierno por lo cual dos perfumes para todo el año y es el carácter es la forma de cada uno como te digo puedes tener los dos pero y si no quieres tener los dos a por cuál vas un perfume con principalmente rosa tonos florales y aquí esa misma rosa con tonos toquecitos de frutas esa es la diferencia aquí vienen tus gustos personales mira yo yo con que me quedo bueno también te digo son dos perfumes que son súper femeninos o sea de verdad que estos dos perfumes no entran en una catalogación de unisex porque son muy femeninos fantásticos pero tienen esas particularidades vale cosas raras que yo siempre os pongo sobre la mesa para que no os decepcionéis vale es que cuando a mí me gusta mucho de unos tipos de perfumes no quiero que luego alguien los cumple a ciegas y se lleve la decepción veréis yo yo en este caso me quedo con los dos me parecen fantásticos y creo que para mí tener los dos es importante primero el perfume sí o de parfum le tenía muchísimas ganas era un perfume que yo había probado hace años en muestra de perfume y lo tenía en mi lista de perfumes como ese perfume de rosa que yo no soy capaz de llevar muchos perfumes de rosa pero que sin embargo creo que tiene una elegancia una personalidad sutil que es muy especial y que sin duda el perfume de si de giorgio armani viene a ser una preciosidad para tener ahí porque siempre vas a encontrar un momento formal bonito elegante para llevarlo además es ese tipo de perfumes que la gente te pregunta qué perfume llevas porque es fantástico y se percibe con lo cual yo sí o sí tendría este perfume de sí y luego por supuesto con ese mismo carácter por eso digo que yo tendría los dos con ese mismo carácter floral elegante porque lo hueles así esos restos de aroma que quedan en el tapón citó pero tiene ese gustirrinín de la fruta de las grosellas de la mandarina que le han puesto aquí dulce citas con la vainilla y dices mira para ese día que tienes esas ganas de algo elegante pero con un ligero toque frutal que le da otra vidilla a otro carácter entonces yo en este caso sí que me quedaría con los dos si sólo pudiera elegir uno me iba a por el eau de parfum pero porque yo creo que de un modo u otro las ganas que tenía de este perfume al final se ha convertido en un básico que tenía que tener en mi tocador de acuerdo entonces si sólo pudiera tener uno me iría a por el clásico a por el clásico por el primero que crearon en el año 2013 que no queda decir clásico no es que sea antiguo que es el primero entonces yo me iría por este y si después encuentras el momento de tener otro de ellos a por este y aquí es donde ya entra vuestro gusto personal que si para vosotros este el primero lo de parfum es demasiado floral y le falta un toquecito pues al que tiene un ligero toque frutal que sigue siendo elegante pero que le da otra textura y así si te gusta más entonces depende mucho de uno de otro de acuerdo ya solamente toca que tú lo pruebes que tú lo descubras con la premisa siempre de ten en cuenta que hay personas que no les gusta nada lo que quiere decir que tienes que probarlo de acuerdo eso para mí es muy importante porque una cosa es que ciertas personas digamos que nos gusta mucho y yo sé que personas que no les gusta nada así que probar las cosas los dejo la reseña de estos dos perfumes por aquí colgando para aquellos que queráis obtener mayor información y nada más un besito enorme nos vemos en el próximo perfume adiós